Bienvenidos a todos a esta entrevista que vamos a hacer a otra nueva asociada que este año se nos incorpora, Susana Fernández de Córdoba Moncada. ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien. Muy bien, pues nada, ya sabes que este es el último paso antes de entrar en la asociación, que es esta entrevista en la que puedes estar muy tranquila, muy relajada porque esto es entre amigos, no nos escucha nadie. Y sabes que nada, son unas preguntas que le hacemos a todos los alumnos que entran como terapeutas para que nos cuenten un poco su experiencia y entonces luego lo publicaremos en la web para que por la gente que te busque pues tenga una referencia, ¿no? Para ver si tiene feeling contigo. Así que empezamos por la primera pregunta, que siempre es la misma. ¿Cómo llegaste a realizar el curso de terapeuta de libertad emocional? Pues fue un momento muy especial de mi vida, pasaron varias cosas. En primer lugar, estaba recién llegada de vivir varios años en el extranjero y eso fue un viaje para mí emocional muy importante, un viaje interior. Yo llevaba mucho tiempo formándome, pues leyendo un montón de libros, haciendo yoga meditación, buscando la espiritualidad, crecimiento personal, pero me faltaba un poco concretar, hacer algo concreto. Ya había ido a talleres y cada vez que iba a un taller yo decía, yo esto lo puedo hacer mejor. ¿Sabes? Me daban ganas de hacer cosas así, de estar al otro lado, de ser la profe. Y yo pensaba que lo podía hacer muy bien y yo creo que ese tipo de convencimientos te van arrastrando hacia luego hacer cosas dirigidas hacia esas actividades, ¿no? Donde tú te ves que lo harías bien. Entonces, cuando llegué, cuando volví de Noruega y llegué a España, pues fue el momento más terrible de mi vida, que tú lo sabes muy bien, Paco, que fue cuando hablé de mi hermano y ahí se me derrumbó todo. Pero al mismo tiempo, yo sentía la necesidad de hacer algo, de agarrarme a un clavo ardiendo y como yo era muy espiritual o pretendía serlo, pues me puse a buscar en internet y a ciegas algo para hacer. Necesitaba unos brazos que me acogieran y que me dieran algo para yo volcar todo lo que tenía dentro. Y aparecisteis vosotros, ¿te acuerdas? Te llamé y me dijiste, pues empezamos hoy. Y allá me puse, el mismo día, por la tarde. Y la verdad que me encantó. Vamos, no hace falta que te lo diga. Ha habido un antes y un después en mi vida con este curso y creo que fue exactamente lo que te estábamos dando. Así va, así viene. Siguiente pregunta. ¿Ya tenías experiencia con las terapias? ¿Qué te ha aportado el curso? A ver, no tenía experiencia como terapeuta. Tenía experiencia como persona. Porque muchas veces intentando, pues yo he trabajado muchos años en temas de personal. Entonces intentando lidiar con los problemas de personal en el trabajo, en más de una ocasión, pues cuando ya se ha solucionado todo me han dicho, tú te has equivocado de profesión, tú tendrías que dedicarte a la gente porque comunicas, porque empatizas, porque tal. Y eso a mí me llamaba todavía más, ¿no? Y entonces, pues eso. Yo no he sido terapeuta antes de ahora, pero sí que me sentía un poco que había algo en mí que a la gente le servía, que a la gente me escuchaba y que me decían dedícate a esto. Así que realmente experiencia, ¿no? Y lo que me ha aportado el curso, pues lo que te decía. O sea, concretar un poco un montón de cosas que yo tenía, que había ido cogiendo. Lecturas, yo he sido muy autodidacta durante mucho tiempo, muy buscadora. Y esto ha sido un poco como encontrar exactamente por dónde tirar. Al concretar. Después de volar tanto, concretar. Y me ha aportado muchísimo. Me ha aportado sobre todo confianza en mí misma, autoestima, porque me he sentido muy acogida en el curso, muy bienvenida. En el curso nos hemos contado todas nuestras basuras, hemos llorado, nos hemos sincerado, nos hemos abierto. Y eso, a mí, emocionalmente, pues aparte de todo lo que he aprendido, lo principal para mí es lo que yo he vivido ahí. Soy una persona distinta. He hecho un viaje con vosotros y todos, yo creo, hemos evolucionado bastante y todos hemos cambiado. Bueno, bueno. Precioso. Tu labor actual es la terapia. ¿A qué te dedicas? Bueno, tengo tres trabajos. Las terapias son el que más me gusta, el que más ilusión me hace y el que menos dinero me da de momento. Pero bueno, todo hay que ir poco a poco. Y nada, en los otros dos trabajos, pues uno me da de comer y el otro, pues no sé si te lo he contado, pues es una herencia de mi padre, que antes él hacía una colaboración en un medio de comunicación y cuando falleció, pues lo ofrecieron a mí y me hace mucha ilusión continuar con eso. Entonces, pues tengo estos tres trabajos y de momento este ritmo me funciona. Bueno, ya veremos si en algún momento decido ir cortando de uno para dedicarme más a las terapias que en el fondo es lo que me gustaría. ¿Cuál ha sido tu proceso interno personal para llegar a ser terapeuta? ¿Qué dificultades, qué creencias, qué sensaciones tuviste que superar y cómo lo conseguiste? Uf, es una pregunta con mucha amiga esta, ¿eh? Pues mi proceso interno. Al principio ya te digo que yo empecé el curso buscando una solución a mis problemas. Lo de ser terapeuta me parecía fenomenal, ya lo había pensado muchas veces, pero yo llegué echando a mierda y deseando, pues, echarme a los brazos de alguien, sinceramente, emocionalmente. Entonces, como terapeuta yo no me veía, sobre todo al principio, y tenía muchísimas inseguridades. De hecho, pensaba, sí, esto es muy bonito, está muy bien, pero esto no tiene base, no tiene un título con el que yo pueda ir y presentarme a sitios y que me digan, no, es que esta mujer es psicóloga y hay que escucharla. Luego, poco a poco, me fui dando cuenta que lo importante es que las técnicas funcionen. Y cuando he empezado a dar terapias y a tener pacientes, me he dado cuenta de que la gente está buscando precisamente otra cosa. Precisamente está buscando otra cosa. Entonces, el hecho de que funcionen, primero conmigo, luego con mis compañeros, luego con las prácticas que hacíamos, que era con amigos, con primas, con hermanas, tal, y luego ya con los pacientes, al ver que funcionaban, eso también te va dando más fuerza interior para que a la siguiente ya mires a la otra persona con otra cara y le dices ya con conocimiento de causa, tranquila, que esto tiene solución, que tú puedes con esto, que esto lo vas a hacer. Y cuando lo dices con convencimiento, la otra persona, que en el fondo está deseando escuchar eso, se empieza a calmar y empieza el proceso. Entonces, es importante transmitir seguridad y la seguridad se va cogiendo poco a poco. Y entonces, conforme yo iba cogiendo seguridad, se la iba dando a los pacientes. Y entonces, todo iba mejor. No sé, ha sido un proceso muy bonito, en realidad, porque yo iba conquistando terreno en mí y en los demás. Iba consiguiendo que los pacientes estuvieran más confiados. ¿Qué es lo más complicado de ser terapeuta? ¿Lo mejor de ser terapeuta? ¿Lo más complicado? Ah, fíjate lo que te he oído. ¿Lo más complicado? Pues, lo más complicado para mí, pues fue una vez que tuve una paciente que tenía una depresión grandísima, estaba en shock por un problema espantoso que le había tocado muy de cerca, y estaba totalmente cerrada, y las resistencias eran tan grandes, que yo pensé que no iba a saber cómo hacerlo. Entonces, decidí ir muy despacio, yo creo que te hablé de esta paciente, decidí ir muy despacio, intentando ni siquiera aplicar las técnicas, solamente que respirase y tal, y yo pensaba que no iba a hacer nada. Y al cabo de un tiempo, unos meses o incluso un año, me dijo, tú no sabes lo que tú me ayudaste en aquella época, no sabes lo que me ayudaste. Y yo dije, ostras, pues a lo mejor no hay que acelerar desde el principio, cada persona necesita una cosa. Y yo me fui de esa paciente pensando que no había hecho prácticamente nada, y resulta que sí hice, y entonces, pues eso, esa ayuda que ella recibió, pues para mí es una pasada, es un regalo. Y sobre todo, pues eso, las dificultades de encontrarme gente con muchas resistencias y mis propios miedos, que los tengo, los tengo. Sí que me acuerdo de esa paciente que me encontraste, y la verdad que sí, que es un aprendizaje tremendo eso. Cuando recibes el feedback que tú pensabas que no estabas consiguiendo tanto y te dicen eso, que fuiste un punto ahí muy importante en la vida de mi vida. La verdad que sí. A veces tienes dudas, entonces, en ti sobre ser terapeuta, la terapia, los pacientes, no normal. Sí, a ver, yo creo que es totalmente inherente al ser humano tener dudas. A ver, todos tenemos momentos buenos, momentos malos, momentos en los que nos sentimos poderosos, y momentos en que somos una hormiguita muy desgraciada. Y eso también afecta como terapeuta. Hay veces que te sientes que puedes con todo, y otras veces que dices, o sea, es que yo esté, no sé cómo te voy a poder ayudar. Luego te vas dejando fluir y van saliendo cosas y tal, pero es verdad que hay muchas veces dudas. Y otras veces pienso, esta persona, a ver si consigo transmitirle la idea de que esto no es ninguna tontería. ¿Sabes? Como que directamente me pongo en la situación de que el otro está pensando que esto puede ser una tontería. ¿Sabes? Y eso son inseguridades, claro. Total, totalmente. Pero bueno, la vida es así. No somos superhéroes, somos humanos también. Vamos, que luego nos ponemos y desaparecen esas dudas en el momento, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de ser terapeuta? Lo que más me gusta de ser terapeuta. Pues primero todo lo que he aprendido yo para mí misma. Por otro lado, pues eso, darme cuenta de que las técnicas funcionan. Ver a la gente que me cuenta la siguiente, he tenido una semana, he estado pensando en lo que hemos hablado, esto me ha funcionado, estoy mucho mejor. Saber que funciona realmente. Y luego también, que después de una sesión, yo me siento como si hubiera hecho una meditación buenísima. He profundizado mucho, me he concentrado mucho, he estado muy entregada al proceso y cuando terminas, como cuando despiertas de una meditación, estas buenas que dices, qué buena meditación, qué bien me he quedado, pues es como despertarse, como salir de un trance. Hay veces que me meto mucho y eso es una gozada, porque es como meditar cada día. Es meditar con la otra persona, centrarse en la respiración, meterse en la visualización. Y entonces, pues es muy placentero. Para mí, es muy agradable. Bueno, este bloque es de dudas de alumnos, que lo mismo, alguna de ellas hasta la planteaste tú. ¿Cómo ha sido tu proceso evolutivo en cuanto a hacer sesiones con pacientes? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo es ahora toda esa transformación? Pues empecé como un soldado que tiene que desfilar en fila, totalmente encajonado en su sitio y con la marcha al ritmo, y que sigue una senda muy concreta y que no se debe salir de ahí. Es como vamos a hacer esto, luego vamos a hacer lo otro, y si viene esto, hacemos esto, como muy cerrado y muy, ¿cómo se dice? Pues muy metido, muy encajonado. Y luego, conforme he ido avanzando, me he dado cuenta que las sesiones que mejor funcionan son aquellas en las que te dejas fluir, que no te las preparas tanto, lo que va surgiendo. Si estás relajada, vienen cosas, de repente viene una idea y la explicas y funciona, o de repente estás pensando, la persona, por mucho que tú te hayas preparado, la persona de repente dice una frase clave y dices, aquí está, aquí está. Y entonces, al principio no confiaba en mí misma y solamente confiaba en el proceso, y ahora empiezo a confiar también en mí misma. Entonces, eso es una gozada, es lo que estoy diciendo todo el rato, es que el proceso funciona y yo me siento segura con él y todo eso va junto. Y entonces, ahora ya no me he preparado casi. Antes miraba muy bien que habíamos hablado en la última sesión, casi me la aprendí de memoria, cuáles eran las palabras, anclaje de esta persona, tal. Pero, y de hecho, al principio decía, Dios mío, me estoy liando, yo no sé si esta era la de la madre, no sé cómo, o la del novio, no sé qué, porque al principio cuando tienes muchos pacientes, como que se te superponen las historias y de repente dices, ostras, yo no sé si en qué comienza este tema o fue con otra persona. Y entonces me lo preparaba mucho, pero luego ya me fui relajando y vi que, en el fondo, prepararlo no sirve tanto. Puede ayudar en un momento dado, pero no sirve tanto. Es mejor relajarse y dejarse fluir, porque la sesión va sola, al final, si la dejas. Exacto. Mira, esta pregunta yo creo que hasta la base identificada. Preguntabais como alumnos, en las sesiones vistes desde el primer día mejorían los pacientes? Y le podemos dar un poco la vuelta a la pregunta. ¿Qué necesidad teníais como alumnos de tener esas mejorías de primeras? Claro, era una necesidad desesperada, era horrible, porque desconfiábamos mucho como alumnos de nosotros mismos. Entonces, necesitas tener la confirmación de que lo has hecho bien. Sí, al principio eso es lo que te planteas, qué resultados, qué resultados. Pero luego, poco a poco, va importándote, no es que te importe menos, es que si no has visto resultados en una sesión, ya llegará en la siguiente. Y si la persona piensas que quiere cambiar de tema y que ya no quiere tratar ese tema, quiere tratar otro, y que eso pasa algunas veces, tú dices, vale, venga, vamos a tratar ese otro. Y dentro de ese otro vuelve a salir el problema del tema inicial, porque es lo que hay. Entonces, como sale lo que hay, al principio quieres resultados tangibles y matemáticos y luego te das cuenta que todo es un fluir, que todo va llegando a su ritmo y además en su momento perfecto. ¿Cómo fue tu primer paciente? ¿Ha habido mucha diferencia con el último? Sí, sí, pues el primer paciente, yo estaba nerviosa y quería hacerlo súper bien y quería dar una imagen muy de seguridad a mí misma y tal. Y la verdad que me tocó una chica súper maja, el primer paciente que me diste tú. Y estuvimos, empatizamos mucho desde el principio y funcionó, funcionó bien. Luego volvió porque hubo una recaída y sí, trabajamos bastante bien. Yo me ajustaba mucho a las técnicas y a lo académico, como aquel que dice, y sí, funcionaba. Lo que pasa es que yo estaba muy tensa, esa era un poco la cosa. Y la otra persona me daba tranquilidad porque parece como que ella veía lo tensa que estaba y me decía que lo estaba haciendo muy bien porque además yo le había dicho que era mi primer paciente. En fin, yo con toda la sinceridad. Y nos vivimos muy amigas y de vez en cuando todavía nos describimos. Yo creo que se solucionó su problema y luego vinieron otros que fueron saliendo conforme trabajábamos el primero y muchas veces es lo que pasa, que trabajas un problema y surgen otros que tú te crees que no tienen nada que ver y resulta que son la clave. Y con esta persona pasó y ya desde el primero. Eso fue para mí una gozada. Exacto. ¿Cómo de importante ves ahora la implicación de los pacientes y su trabajo propio en casa? Es muy importante. Sobre todo que el paciente crea en el proceso, que esté confiado, que piense que ese proceso funciona y que va a salir del hoyo en el que está. Entonces, primero, implicación en la sesión de tomárselo realmente como algo, como un trabajo que él está haciendo para sí mismo. Y segundo, el trabajo en casa es importante porque prolongas la sesión. Entonces, aprovechas más el tiempo. Solucionas en menos sesiones porque si tú trabajas en casa, necesitas menos sesiones. Ya vas avanzando. Y hay algunos que hacen el deberes y otros que no lo hacen, como todo. Esta es otra pregunta. Lo mismo te recuerdo. ¿Cómo organizas tus sesiones y cómo decides las herramientas a emplear? Pues eso ya te lo he contestado antes, yo creo. Al principio lo miraba mucho el cuaderno y los resúmenes que yo me había hecho de las técnicas y tal. Luego me apunté en una hoja a la programación y ya era lo único que consultaba para poder leer las frases. Y lo demás ya no lo consultaba. Y cómo me organizo las sesiones, pues ya te lo he dicho antes. O sea, al principio sí que me lo tomaba muy en serio lo de organizármelas, pero luego vi que es que salen, a mí me salen mejor las que no he previsto. Porque fluyen más, están menos encajonadas. Estás a lo que venga. Entonces, pues ya no me las preparo tanto. Incluso hubo una época que estaba nerviosa. Que me decían que qué bien, que qué buena había sido la sesión tal, qué ganas de volver a tener una sesión. Y entonces yo decía, ostras, esta persona piensa que soy la leche y que lo voy a hacer fenomenal siempre. Y como la próxima sesión no lo haga tan bien, entonces ahí vienen los agobios. Entonces, no sabía si preparármela mejor porque yo misma me había puesto el listón muy alto, ¿sabes? Y entonces me daba inseguridad. Pero bueno, poco a poco, poco a poco voy corriendo. Sí, es interesante. Cuando abandonas las muletas y te sueltas a ser tú misma en la sesión. Porque mientras estás encasillada en esas muletas es que no se me olvide nada, siempre hay tensión. Y prestas atención a la persona que tienes delante con todos tus sentidos, ¿no? Y cuando haces eso es como... Claro. Ya te ayuda, ya te da todo lo que tú necesitas, ¿no? Claro. Realmente. Bueno, ¿qué tipo de casos te encuentras normalmente? ¿Sanaciones milagro, procesos largos, pacientes con resistencias? A ver, sanaciones milagro en pequeñitos sí que a lo mejor he tenido alguna de tipo problemas en la piel, cosas así que es alucinante o dolencias. Siempre me está doliendo esto y desde que estoy teniendo sesiones contigo pues ya no me duele. Eso como sanaciones milagro para mí lo son, me refiero, son grandes avances en estas sesiones. ¿Y lo demás qué era? Aparte de las sanaciones milagro. ¿Procesos largos? Ah, resistencias. Sí, hay algunos pacientes o algunas, porque la verdad es que sobre todo son mujeres las que he tenido, que yo veo que es al revés de resistencias, que se quedan conmigo. Y para mí eso tampoco te creas que es tan bueno porque yo considero que lo ideal es venir, tener las sesiones, solucionar tu tema e irte. Si te quedas conmigo es o que no estás solucionando del todo o que estás creando una dependencia. Y entonces eso tampoco me, eso es uno de los problemas ya es que estoy a lo mejor teniendo. Y resistencias, me he encontrado mucha gente con resistencias, sí. Algunos ya no han vuelto porque me han mostrado sus resistencias y las han demostrado, se han ido. Y otros les ha costado bajar la guardia, porque muchas veces ves a la otra persona como que está esperando que el ataque es para defenderse o escondiendo mucha información o tensa. Entonces, a esas personas les cuesta tanto que dices, igual no es el momento. Y sí, claro que te las encuentras. ¿Cómo trabajas con este tipo de gente? ¿Qué herramientas utilizas para intentar llegar a ellos? Las personas que me he encontrado con resistencias, pues normalmente intento trabajar con ellas desde un punto de vista muy sencillo, que no les exija grandes esfuerzos emocionales, que no se tengan que meter en el problema, que no tengan ni que pensar en ello. Primero intento que conecten con la respiración, que conecten con el cuerpo y hablar de cosas como si estuvieras hablando con un niño pequeño que tiene una rabieta y que le quieres calmar. Entonces, yo me he dado cuenta que el subconsciente es como un niño. Si a esa persona le haces pensar en otra cosa y le haces que se confíe y te cuente algo bonito que le pasó, ves que el niño va saliendo y el niño es el que te da la información. Entonces, el adulto se queda ensimismado pensando en aquel momento que fue tan guay y empieza a salir el niño y a contarte las cosas que realmente hay que trabajar. Te van dando información sin saberlo y a la vez se van relajando, que es un poco el objetivo. Porque hay gente que está tan tensa y lo está pasando tan mal que a lo mejor lleva meses sin pararse a respirar. Entonces, lo haces respirar y lo notas como que suspira, bosteza, como que se te coloca el cuerpo. Porque no se había parado a mirarse el cuerpo y siéntete los pies y siéntete la ropa, siéntete la espalda, mueve el cuello. Entonces, se ponen en contacto con su cuerpo y ya solo eso les supone un cambio con respecto al estado anterior. Es como una especie de meditación, entran un poquito en trance y eso abre un poquito, muy poco, pero un poquito. Y a la siguiente vez ya están un poco más confiados porque no lo pasaron mal en la sesión anterior y así. Mucha paciencia. ¿Cómo es tu futuro como terapeuta? ¿Seguirás siempre con las mismas herramientas? ¿Buscarás otras cosas? ¿Fluirás? Yo lo veo maravilloso. Creo que siempre estamos aprendiendo porque los que somos buscadores siempre estamos aprendiendo y leyendo e investigando y tal. Y creo que sí que van a surgir. Creo que van a surgir muchas cosas nuevas porque esto está prácticamente empezando. Y yo sí me veo como una terapeuta a pleno rendimiento. O sea, como si fuera mi única actividad. Claro que me siento así. Otra cosa que veamos cuando. Espero que pronto. Pero bueno, también hay que confiar en los ritmos de la vida. Llegará cuando tenga que ser y de momento yo... El año pasado decía que estaba formándome, ahora ya digo que soy terapeuta. Ha cambiado mi manera de verlo. Ahora la siguiente fase es decir que soy terapeuta a la formada completa. ¿Cómo ves este cambio en las terapias? ¿Cómo van a avanzar? Usa la bola de cristal. Pues creo que están descubriéndose cada vez más cosas relacionadas con las emociones y con la relación entre mis emociones y mi salud corporal. Y creo que va a avanzar todavía más porque hay muchísima gente dedicándose a esto. Está de moda. Está ahora mismo en ebullición. Está surgiendo muchísimas terapias, muchísimas personas que enseñan, que dan terapias, que dan talleres. Y yo creo que eso es una buena señal y que nos indica que vamos hacia ello. Entonces, claro, está llegando el momento perfecto porque el mundo ahora mismo está viviendo un momento espantoso de materialismo y se está dando como los últimos coletazos de un anciano moribundo que en realidad es el materialismo y el racionalismo. Y está empezando a surgir la nueva era de la espiritualidad y yo confío en que eso siga su curso y vaya el viejo dando menos bastonazos y la nueva era floreciendo. Perfecto. Confío en que va a ser así. Pues perfecto porque esa era la última pregunta. ¿Cómo veías el futuro de la humanidad y ha quedado ya totalmente respondida? Sí. Pues nada, un placer esta entrevista, Susana, y bienvenida a la asociación. Nos esperamos tus colaboraciones en la web y en vídeos y como quieras. Y te damos la palabra para que te despidas de todos los que nos están viendo. Bueno, me ha gustado mucho poder expresar mi experiencia como de la fruta y nada, tengo mucha ilusión. En la vida yo creo que hay que tener ilusiones y esta gran ilusión es mi gran ilusión y es maravilloso. Invito a todo el mundo a que la viva porque a mí me ha cambiado la vida. Pues muchísimas gracias, un gran abrazo para todos y nada, nos vemos pronto. Hasta luego.